Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un emprendedor total y absoluto de estos que aquí en España no se está bien visto que cuando fallas y la cagas eres un perdedor, en Estados Unidos eso es una gran ventaja, así que aquí tenemos a un experto que siempre está dándole a la cabeza y sacando nuevas cosas. Así que nada, buenas tardes Marc. Buenas tardes Rodrigo, encantado. Pues nada, muy bien, aquí como dices estaba hasta dos minutos antes de empezar trabajando en algunas cosas y mi plan es cuando terminemos volver a ponerme que ahora estoy muy motivado. Sí, genial, genial. Ahora me contarás y demás a lo largo de la entrevista todas tus cosillas que son muchas porque como bien he dicho siempre estás emprendiendo, así que nada, vamos a darle caña con mi primera gran pregunta de quién es Marc y de dónde viene y sobre todo a dónde va o a dónde quiere llegar. Vale, yo cada vez que me preguntan me defino un poco diferente, o sea, porque realmente, de hecho es la primera vez que creo que me presentan como emprendedor, ¿no? Pero, pues sí, pues la verdad es que tiene lógica. O sea, así te lo resumo, bueno, tampoco muy breve, pero bueno, te explico un poco. O sea, yo nunca, a mí nunca me ha gustado trabajar en exceso, o sea, siempre he sido bastante vago en el sentido de que, pues si puedo hacer algo en una hora, no lo hago en tres. Nunca he sido perfeccionista, nunca me he pasado mucho rato haciendo cosas, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera no sabía muy bien qué hacer y hice el máster de profesor porque mi madre era profesora y porque yo veía que ella vivía muy bien. O sea, siempre le he dado mucho valor a vivir bien. No sé, pero no vivir bien en plan tener un Lexus y un yate, sino a vivir bien, realmente vivir bien, ¿no? Bueno, entonces me hice profe y, bueno, me entretenía en clase, pero a la vez llevaba unos meses y ya estaba como, o sea, en vez de tener la crisis de los 30 o los 40, yo tuve la crisis de los 24, 25. Y fue como, vale, y ahora tengo que hacer esto 40 años más. O sea, llevo 25 años vividos y tengo que trabajar más de lo que he vivido hasta ahora de lo mismo cada día. Y me volví loco. O sea, dije, esto es que esto no puede ser. O sea, sonaba el despertador a las seis y media y yo ponía una cara de Dios, ¿qué está pasando otra vez? Pero si no hay ni luz. Entonces, dije, hay que hacer algo. Sí, sí, exacto, el día de la marmota. De hecho, esa peli la he usado bastante en símiles. Pero es que era así. O sea, yo dije, ¿cómo puede ser que ahora tenga que estar 40 años trabajando? Haciendo esto siempre, ¿no? Y estaba, pues, no amargado, pero tampoco muy feliz. Y empecé a buscar, ¿no? Empecé a leer qué hacer, cómo no trabajar, etc. Y descubrí la independencia financiera, ¿vale? Por la libertad financiera, que es una cosa que me ha cambiado la vida. O sea, me explotó la cabeza porque me di cuenta de que no, de que no era la única opción trabajar hasta los 70, ¿no? Que es una cosa que no me habían dicho nunca. O sea, yo de pequeño pensaba, bueno, pues mira, me alquilo tres o cuatro pisos. Esto, pero de pequeño a pequeño pensaba la gente. No sé por qué la gente no se compra cuatro pisos, los alquila y no trabaja. Y claro, después te das cuenta de que necesitas dinero para hacer eso, ¿no? Que no es tan fácil. Y nada, empecé a leer, empecé a investigar y vi que tenía sentido y que igual en 20 años me podía jubilar, que era mucho más razonable que hacerlo en 40. En 20 años tenías ahí ya la idea de jubilarte. Sí, o sea, más o menos a los 40, 45. Es muy buen plan, ¿eh? Claro, tú imagínate levantarte cada día pensando, oh Dios, hasta los 70 a levantarte pensando, bueno, hasta los 40. O sea, no, no, es una motivación muy buena, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, además yo siempre, es verdad que yo siempre he sido bastante ahorrador. O sea, no, nunca he sido de derrochar, ¿no? Entonces sí que podía ahorrar mucho y mis simulaciones eran, pues a los 40 me retiro fácil. Vale. Y después, cuando llevaba un año más o menos, dije, va, voy a hacer algo productivo con mi vida. Un poco, porque yo me pasaba todo el día jugando al LOL. O sea, básicamente... Oye, si eras bueno, ahí había futuro, ¿eh? No, 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 no. No era bueno y no había futuro. Era entretenimiento. Puro y duro, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? Y me hice, pues, o sea, me hice como una columna de qué sé hacer, otra de qué me apetece hacer y otra de qué me puede dar dinero. Porque, claro, no voy a cambiar el LOL por jugar a golf o cosas así que me cuestan dinero, ¿no? Porque yo quería libertad financiera. Y dije, pues, me hago una página web. Vale. Y me hice Opinatron, que es el otro día que miraba los proyectos que he hecho. Fue la primera página que hice y es la que me funciona mejor y sigue en Activos lo único de lo que hice en esa época que sigue funcionando. ¿Y sigue? ¿En qué consiste Opinatron? Era una página de independencia financiera. O sea, bueno, mentira. O sea, al principio era un blog de opinión. De ahí el nombre. Ah, claro, pues, es decir, Opinatron, ¿vale? O sea, mis primeros artículos. ¿De todo en general? De todo. O sea, yo leía cosas y pues veía que las listas funcionaban. Pues hice un artículo de siete cosas curiosas de Cristiano Ronaldo, que obviamente no leyó nadie. Pero bueno, te lo pasaste bien. Me lo pasé bien y aprendí. Hice uno de la sal sin sodio existe. No sé por qué, pero lo hice. Y como a lo mejor al medio año o así, ya pues la mitad de los artículos iban de dinero, ¿no? Porque al final es lo que estaba leyendo yo en ese momento, es lo que me gustaba. Vale. Y bueno, pasó el tiempo y empecé a aprender de cómo hacer una página web decente, ¿no? No hacer una mierda. Y ya empecé a tener un público objetivo, una temática más concreta y ya era una página de libertad financiera, de invertir, de ahorrar y eso. Pero bueno, que en los primeros dos años no gané un euro con opinión. O sea, yo no sabía lo que hacía. Claro. Tú... Yo había cambiado al LOL por hacer una página web y ya está. Y era un pasatiempo. Vale. Claro, pero es un pasatiempo que aprendías, claro. Claro. Era algo que me podía dar dinero. Que no sabía ni cómo ni si me daría, pero sabía que podía ser, ¿no? Que había gente ganando dinero en internet. Claro. Vale, vale. Y una pregunta. ¿Cuál fue el primer libro de libertad financiera que hiciste? ¡Puah! El de Padre Rico ese, ¿no? ¿Come rico por pobre ese? Padre Rico, Padre Pobre. No. Fue uno de uno que se llama Gregorio Hernández, que tiene una de las páginas más antiguas de Bolsa. Te dirías, un foro. Es el foro en el que yo aprendí. Se llamaba Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. O sea, todos dicen lo mismo. Vale. Pero el primero, claro. De hecho, creo que fue mi primera compra en Amazon. Yo me acuerdo de cuando lo compré, que eran 7 euros y era como, pero ¿meto la tarjeta aquí o no la meto? Y el libro me cambió la vida. O sea, porque me hizo descubrir que podía vivir sin trabajar algún día. Vale. Me lo compraré yo también. Hombre, cómprate el mío. Bueno, mira. No, no. Bien, bien. Bien. Eres un emprendedor ahí. Mete la cuña. No, no. Claro. Pues háblame luego de tu libro. Tú sigue ahí dándole caña a todas tus cosas que me interesan. Vale. De hecho, la primera forma en la que gané dinero en Opinatron, que estuve a punto de dejarlo porque era como llevaba un año y medio, ya no tenía ideas, ya no ganaba un euro. Y dije, va, voy a hacer un libro. Y entonces empecé a hacer más artículos para vender un poco el libro. Y saqué el libro, no sé, creo que en 2017 puede ser, y fue lo primero con lo que gané dinero. Vale. Que fue como, bueno, se puede ganar. O sea, ¿te autopublicaste? Sí, sí, en Amazon. ¿En Amazon hiciste un libro? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Inversión y gestión del dinero al alcance de todos. Vale. Como ves, o sea, no tenía ni idea de poner un título. Ya. Pero da igual, ¿no? O sea, pues, el último se llama La pirámide de la riqueza. Es como más... Ahí ya estabas ahí diciendo, venga, va, La pirámide de la riqueza. Bien, bien. No, bueno. Ya había entrado en mi radar lo que era el copy. Vale, eso. Luego, si quieres, hablamos ahí un poco del copy y demás. Y entonces, claro, empiezas ahí a investigar, Opinatron, y dices, puf, hago el libro. ¿Y cómo continúas ahí con la idea de seguir en busca de tu libertad financiera? Claro, o sea, el plan era siempre el mismo, ¿eh? Era ahorrar e invertir. O sea, ese era el plan. Pero es verdad que, pues, yo voy mucho por motivación y por aburrimiento. O sea, cuando llevo un mes aburriéndome que no tengo nada que hacer, pues, monto algo, ¿no? Entonces, empecé a montar cosas absurdas, sin tener ni idea de lo que hacía, ¿no? Pues hice una página de trenes, de afiliación de maqueta de trenes. Porque yo veía algo, yo soy de ver algo y lo hago, y ya después pienso. Y entonces, vi que Clickbank tenía cursos y que podías vender un curso por afiliación. Vi uno de maqueta de trenes que daba mucho dinero, hice una web, y después me puse a buscar por internet. Cuando ya lo tenía hecho, dije, uy, hay muchas webs de esto y no me interesa en absoluto el tema. O sea, y la dejé. Pero iba haciendo cosas y cosas y cosas y con cada una aprendía un poco. Claro. Entonces. De Clickbank, perdona que te diga. Es que vi hace ya mucho tiempo que la página que se ve que más vendía o que lo petaba y que el que lo hizo se forró, era el clipbank de un aparato de alargamiento del pene. Puede ser. O sea, la surdez máxima de tal, se ve que, vamos, o sea, de esto de click de afiliación, un disparate. Un disparate. Claro, pero aún así no es fácil de vender. O sea, aún así habrá mucha competencia, ¿sabes? Claro, yo eso no tenía ni idea al principio. Yo hacía una web y me pensaba que tendría 100.000 visitas y que me iba a forrar en una semana. Eso es lo que yo pensaba. O sea, de maquetas de trenes, tío. O sea, en plan Sheldon. Nunca me ha interesado, ¿eh? O sea, no te creas que he tenido una maqueta de trenes en mi vida. Tú dijiste, hostia, esto del tren mola. Me encanta. Iba haciendo cosas de estas, ¿no? Entonces, ya, pues yo que sé, igual dos años después ya no aprendía de inversión. Y empecé a aprender de marketing digital, de cómo ganar dinero con una web. Y entonces ahí sí que dio un giro la cosa, ¿no? Porque empecé a hacer cosas un poco más lógicas. O sea, aprendí de SEO, aprendí de muchas cosas, ¿no? Y entonces Opinatron empezó a dar algo. Pues yo que sé, a lo mejor me ha dado 100 euros al mes, que yo ya flipaba. Porque era que, bueno, o sea, no estoy pasando el día en el LOL y tengo esto que me da 100 euros al mes. Claro. Ni tan mal. Y nada, lo hice. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y después de cuatro años de profe a jornada completa, me cogí media jornada. Vale. Claro, cambié el concepto de libertad financiera, de solo ahorrar e invertir, a, bueno, si le meto ingresos extra. Mira, y yo siempre me he tomado online como un hobby. O sea, si no me apetece hacer algo, no lo voy a hacer. Me da igual que me digas que voy a ganar el triple que lo estoy ganando. O sea, no lo voy a hacer. Porque no quiero que sea un trabajo. Porque para eso me voy a ser profe. Entonces los ingresos extra me dieron como mucha libertad. Y después de dos años a media jornada, pues dejé de ser profe. Ahora llevo dos años sin ser profe. Por el COVID, o sea, porque dije... ¿Te sacaste la plaza o de intain? No, no, no. Bueno, o sea, siempre me he intentado convencer de hacer opos, pero nunca quise. O sea, nunca me presentaba posiciones. Y en Mallorca es fácil trabajar de profe. Ah, vale. Claro, pero... No hay que hacer oposiciones ni nada más. Yo soy profe de mates, física y química. Y de eso hay mucho trabajo. Claro, claro. Yo soy profe 12 años. Bueno, maestro. Y, claro, alguna vez lo intenté ahí en Mallorca. Pero, claro, como pedían el catalán C1, dije... Va a ser que no. Así que... Pero, bueno, te entiendo toda esa parte de antes que has contado de levantarte y decir... Uf, la hora de críos. Uf, y... Uf, no. Esto no me apetece. Vas buscando otras cosas. Y entonces, claro, en el COVID dijiste hasta luego. Sí. Dije, no me apetece dar a clase con mascarilla. O sea, no me apetece dar a medio clase online, medio clase presencial. Y, total, con Opinatron estoy ganando dinero. Es suficiente. Pues, vamos a cambiar. Y al principio no sabía si me aburriría o no. Si tendría demasiado tiempo libre o no. Pero, vamos. O sea... Como si me metes 10 horas más al día que no me voy a aburrir. ¿Sabes? Claro, una vez que... Tienes foco. O sea, ya... Claro. Al LOL seguramente le echarías muchísimas horas. Claro, las has trasladado a otra cosa. Y de, joder. Y dices que han pasado 5 horas y ni me he enterado. Pero tampoco te creas que trabajo mucho, ¿eh? O sea... Siempre intento hacer cosas que sean siempre automáticas. O sea... Igual monto algo cada medio año. De media. Pero porque lo de antes ya no me funciona. O ya funciona automático. Pero... Ahora llevo 10 días trabajando mucho. Porque estuve 10 días de viaje. Y no hice nada. Entonces, siempre vuelvo con muchas ganas. Y muchas ideas. Pero a lo mejor después llega un mes que pues tengo todo el día ocupado de cosas y no trabajo. Y va un poco así. Ni tengo horario ni trabajo 6 horas al día. Salvo semanas puntuales que me apetece mucho. Que tengo muchas ideas. Vale. Y entonces... Venga. ¿Sigues con el tema de las páginas? Opinatron. ¿Y empiezas a hacer otras páginas? La maqueta. Y ahora... Más. Más cosas. Vale. ¿De las que me han funcionado o de las que no? ¿O de todas? De todas. Hombre, claro. Es interesante que hables de las que no te han funcionado. Porque supongo que a la audiencia le sirve decir. O sea. Intentas de todo. Pero por lo menos sacas un aprendizaje. ¿No? De lo que no ha funcionado seguramente son las más importantes. De todo he aprendido. O sea. Y bueno. Que no hayan funcionado. Pero ya te digo. Yo... Me venía algo a la cabeza. Y tampoco me he parado a pensar. ¿Sabes? Lo de preparados, fuego, apunten. Pues yo lo hago. Y ya... Porque me entretienen. ¿No? O sea. Y después ya a ver qué pasa. Hice una tienda online con un amigo. Porque en ese momento. Pues yo veía clarísimo que el modelo suscripción. Y que te llegara una caja cada mes a tu casa. Era brutal. Que lo era. ¿No? Después de cerveza, vino. Cosas de esas. Y después de hacerla. Otra vez lo mismo. Me di cuenta de que había 70.000 iguales. Y que yo no quería pasarme el día. Hablando de cerveza y de vino. Claro. Entonces. Ahí sí que fui aprendiendo. Que yo idealmente solo hacer cosas que me gusten. Y que me interesen. Porque si no. Hice otra web que se llama Inversión Automática. Que esa sí que funciona. Que es similar a Opinatron. Pero sin mi cara todo el rato. ¿Sabes? Como más de análisis y cosas. Para escribirle cosas de finanzas que me interesaban. Pero que no encajaban en Opinatron. Y eso funciona en automático. O sea. Tengo un redactor. Me hace uno o dos artículos cada mes. Y pues me da. No mucho dinero. Pero algo. ¿Sabes? Si no le hago nada. Tengo. ¿Qué más tengo? Tengo un club de emprendedores en Mallorca. Que no es para ganar dinero. O sea. Lo fue algún día. Pero lo montamos entre seis. Es imposible ponerse de acuerdo entre seis. Para nada. Y es una cosa para pasar el rato. Y para hacer amigos. Y para hacer amigos. Ah sí. Pero. ¿Y en qué consiste el club este de emprendedores? Pues es que. Lo empezamos un mes antes del COVID. ¿Y haces ahí Mastermind o qué? No. La idea era quedar una vez al mes. Para cenar y ir de fiesta. Pero lo montamos un mes antes del COVID. Entonces. Pues. Hemos llegado a quedar poco. Tenemos un grupo de WhatsApp. Y nos ayudamos ahí con cosas. Vale. Y en el COVID. Sí que hicimos. En el confinamiento. Sí que hicimos. Zooms y cosas. Porque todo el mundo estaba muy aburrido. Entonces. Nos conocimos bastante. Ahora no. Y ahora. Ojalá algún día. Vamos a empezar con las quedadas. Pero. Es que es difícil ponerse de acuerdo entre seis. Es muy difícil. Sí. Claro. Me pasa a mí todos los amigos de toda la vida. O sea. Me imagino. ¿No? De cada uno. Encima si estáis todos emprendiendo. ¿No? Debe ser complicado. ¿No? Sí. Pero es guay. O sea. Pues somos 150. Y la gente es súper maja. Nuestra política. Extraoficial. Es que no se pueden repartir tarjetas. O sea. No es un sitio de vender. ¿Sabes? Vale. Es un sitio de comer. Beber. Y pasárselo bien. Y hablar de emprendedor. O sea. Es desconectar. ¿No? Hablando de vuestras cosas. Pero desconectando. ¿No? Sí. Es hacer proyectos con amigos. Y conocer a gente que tenga tu mismo interés. Que no es tan fácil normalmente. Una pregunta. Es jodido. Yo creo que es jodido hacer negocios con amigos. ¿No? Yo siempre que he intentado aguantar algo con alguien. Ha ido regular. Pero lo sigo intentando. Ahora estoy haciendo uno que después te cuento. Que está yendo bien. Bueno. Llegamos una semana. Pero ya estamos a punto de lanzar. Entonces bien. Vale. Pero depende de con quién. Pero. Claro. Pero eso es diferente. Porque ya nos conocemos en un contexto de negocios. ¿No? Entonces. Vale. Con quien te cae bien haces negocios. Que no tanto. Vale. No tiene por qué ser amigos amigos. ¿Sabes? Vale. No. Pero eso está bien. Eso está bien matizarlo. Porque mucha gente tiene colegas de toda la vida. Ah. Ostras. Vamos a hacer esto. ¿Qué tal? Y a lo mejor luego. Pues hostia. Igual no era tan amigo. En mi experiencia nunca ha sido muy buena idea montar cosas con gente. O sea. ¿Con gente o con amigos? ¿A ti te gusta montar solo? Con junto. Sí. A mí me gusta ir a mi bola. Entonces. Si montas algo con alguien. A no ser que. Se implique lo mismo que tú. Que además. Sea. Haga algo totalmente diferente a lo tuyo. Y que os complementéis muy bien. Es difícil. Es difícil. O sea. Va. Te cuento lo que estoy haciendo ahora. Porque total. Esto va a salir. Y ya habrá salido. O sea. Hace una semana. Ahora estamos. ¿A qué día? 30. 30. De marzo. Pues hace una semana. Que volví de menor. Que estuve 10 días ahí. Y. Tenía un montón de ganas de hacer cosas. Vi un hilo de Twitter. De nudista inversor. Con 10 ilustraciones de Alex Maese. No sé si lo viste. O sea. Eran ilustraciones así. En rollo emprendedor. Pues de. Zona de confort. Cosas que. Que todos entendemos. ¿No? Y a la vez eran graciosas. Estaban bien hechas. Y le escribí por Twitter. Y le dije que me gustaba. Sin más. Porque. A nudista o a Alex. A Alex. A Alex. Vale. Vale. Porque estaba aburrido en mi casa. O sea. No. Y empezamos a hablar un poco. Y le dije que me lo compraría. O sea. Que me gustaría comprarme. Como un cuadro con las imágenes. Porque. Siempre tenía una pared blanca detrás. Y nadie tenía una pared blanca. Entonces. Ahora me he cambiado de casa. Igual es el momento de poner algo digno en la pared. Vale. Y me dijo que no lo vendía. Que estaba empezando. Que iba muy liado. No sé qué. Y yo le dije. Ah. Pues mira. Te puedes hacer un print on demand. Bla bla bla. Bueno. Me puse a buscar cosas. Y después le dije. ¿Por qué no nos juntamos? Y yo te lo monto todo. Y ya está. Y tú pones las ilustraciones. Y yo pongo la parte técnica. Que es lo que me gustas. A mí me encanta montar cosas. Lo que me da pereza después es trabajar. O sea. Pero montar algo. Es que me encanta. ¿Sabes? Me entretengo. Claro. Qué cabrón que eres. Te lo digo así de claro. Claro. Te encanta montar cosas. Automatizarlas. Y diría. Hasta luego. Claro. Yo montando la tienda online esa de quesos. Me lo pasé pipa. Y aprendí un montón. Y descubrí el dropshipping. Sin saber lo que era el dropshipping. Hablé con proveedores y todo. Una vez estaba montada. Y tocaba llevar tráfico a la web. Ya fue como. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a ferias de queso? No gracias. ¿Sabes? Hablé a Roquefort. Dijiste no. Entonces Alex me dijo que sí. Que le gustaba la idea. Y ha pasado una semana. Y hoy justo ha puesto un enlace en su web hacia la tienda. Y ya está la tienda montada. Y yo nunca había hecho un Shopify. Ni Printful ni nada. Y en una semana lo he montado. Y me lo he pasado pipa. Estoy grabando además el proceso y vídeos y eso para subir en mi comunidad privada nueva. Que tampoco ha salido pero que ya habrá salido cuando esto. Que eso es otro proyecto diferente que tengo. ¿Vas a hacer una membresía? Sí. Ah. Bien, bien. O sea, desde siempre me ha apetecido el modelo membresía. Desde la tienda online esa de quesos. Pero ahora es el momento. Claro. Está claro que tú, estudiando libertad financiera y demás y tal. Tú quieres algo que sea escalable, replicable y automático. Sí. Y que yo no necesito... O sea, a mí... Yo sí gano, ponle, dos mil al mes. O sea, netos. Es que me dices, trabaja el doble y te voy a dar el triple. Y te digo que no, ¿eh? Es decir, no necesito ganar un dineral. Pero bueno, me entretengo a la vez, ¿no? Y sí que me gusta pasar el rato y hacer cosas de estas. Entonces, bueno, y la tienda online, a ver qué tal. Pero mola un montón porque es una cosa que siempre me ha apetecido hacer. También el print on demand, pues a lo mejor hacer calendarios, cosas así. Pero yo de diseño soy cero. O sea, no... Las ilustraciones de Alex son súper guays. Yo tengo la parte técnica, la de conocimientos, la de estrategia, marketing y eso. Es perfecto. Y a ver qué tal. Que cuando salga la entrevista ya o lo hemos petado o lo hemos petado. Bueno, de todo se aprende, ¿no? ¿Y algún proyecto que hayas hecho ahí con ilusión ahí y haya sido un auténtico desastre? Quitándolo de la maqueta de trenes. Todos los hago con ilusión. Pero es ilusión un poco absurda a veces, ¿sabes? O sea, no es de pensar, bueno, con esto lo peto. No, yo lo hago. O sea, nunca he metido dinero en ningún proyecto y nunca he estado meses preparando algo que no haya funcionado. O sea, nunca he estado meses preparando algo, de hecho. O sea, mi curso de bolsa que vendo en Opinatron, pues lo hice en una semana. Igual que el trabajo de fin de máster lo hice en una semana. O sea, no hago cosas durante meses y meses y meses invirtiendo miles y miles de euros que fallen, ¿sabes? No lo he hecho. Pero, o sea, y en todo me he entretenido. O sea, ninguno ha sido como, ¿cómo me aburro haciendo esto? Porque si me aburro haciendo esto, dejo de hacerlo. Sí, sí, totalmente tú a lo que te gusta y si no, a otra cosa. Claro, o sea, yo ayer estuve trabajando de las 5 a las 9 de la tarde para hacer cosas de la tienda online. Yo no suelo tocar el ordenador por la tarde, pero es que me apetecía. O sea, es que me dijeron de ir a tomar una cerveza y dije que no. Pero porque me apetecía más trabajar. O sea, eso es un poco lo que busco y lo que me gusta, ¿no? Es que eso sí es una maravilla. Y entonces, ¿el modelo de membresía siempre te ha gustado y demás? ¿Y en qué va a consistir? Para cuando salga y ya lo vea la gente y diga, pues mira. O sea, ahora, desde noviembre o diciembre, mi foco está siendo Twitter y Newsletter. O sea, mi proyecto principal es Opinatron, pero es una combinación de llevo ya tanto tiempo hablando de inversión que estoy cansado con no tengo nada más que decir con la competencia me come. O sea, todos los bancos se han hecho blogs y yo, sinceramente, no sé qué hacer para que no me adelanten. O sea, hasta ahí llega mi conocimiento, ¿no? O sea, tuve una época muy buena de muchas keywords principales en número uno. Ahora no. Entonces, dije, va, si llevo tanto tiempo hablando de inversión, pero realmente no es lo que me gusta. O sea, yo invierto mi dinero porque creo que tengo que invertir mi dinero. Y creo que cualquiera debería hacerlo, pero no me paso el día hablando de inversión. Ni le dedico tiempo, ni miro cómo va la bolsa, ni nada. A mí lo que me gusta es el marketing digital, son los negocios online. Es ganar dinero. O sea, la temática que a mí me gusta es ganar dinero. Es monetizar, ¿no? Es crear cosas. Es entretenerme así. Entonces, dije, va, voy a hacer una Newsletter. O sea, un email a la semana. Y voy a hacer, con la intención de pasar la Newsletter de pago algún día. Y en noviembre empecé, hice la Newsletter. Y dije, ¿cómo la muevo? Pues Twitter, que tampoco me había metido nunca en Twitter. O sea, sí que tengo un Twitter de Opinatron, pero de eso es de seguir a mil personas para que te sigan después. Y que ni Dios me conoce, ni habla, ni nada. Y ese es mi foco desde noviembre-diciembre. O sea, cuando trabajo, menos ahora que estoy con la tienda online, solo hago eso. Twitter, básicamente. Entonces, dije, vale, ya tengo 2.300 suscriptores o así en la Newsletter. Ya tengo 3.500 seguidores en Twitter. Ha crecido un montón. O sea, estoy súper contento. Además, estoy hablando contigo. Estoy hablando con un montón de gente. Lo de Alex ha salido de Twitter también. O sea, flipando con Twitter. Pues dije, va, voy a monetizar ya. O sea, membresía de pago. Y es un poco, bueno, lo mismo. O sea, la he montado en dos días. Es decir, no me he complicado. He hecho un Patreon. Patreon.com barra Mark Fraud. Ahí junto. Tres niveles. Tres niveles. Y acceso a Discord. Y en el Discord he hecho diferentes salas. Depende del nivel. Y voy a hacer, pues, zona de networking. Voy a hacer experimentos de monetizar. O sea, por ejemplo, ahora estoy contando, pues, un poco el día a día de cómo va la tienda con Alex. ¿Sabes? Para que la gente vea. O sea, no estoy haciendo cómo montar un Shopify. Porque eso lo buscas en Google y lo vas a encontrar. Vale. Y yo soy el primero que monto. Es, estoy contando lo que hago, por qué lo hago, lo que me encuentro. Para que la gente vea el proceso, ¿sabes? Y para que digan, guau. O sea, en una semana he pasado de no saber quién es Alex a tener una tienda online operativa a medias con Alex. Claro. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Sabes? Y para que vean que no es una cosa de, guau, he estado meses planificando y todo ha ido bien. No, no. O sea, de hecho, lo escribo en un Word y a veces pongo, he probado esto fatal. No sé qué. No sé cuántas. Para que lo vean, ¿no? Entonces eso, ideas de cosas, de formas que gano dinero que a lo mejor no comparto en otros sitios y más cosas. O sea, a lo mejor un día te digo que me hagas una masterclass para la comunidad, cosas así. O sea, no me he comprometido a nada porque no quiero trabajar una locura, pero a la vez, pues lo que me apetezca hacer en el momento lo voy a hacer. Y nada, la he puesto a 5 euros, 10 euros y después sí que he hecho un nivel un poco más alto para probar a ver si interesa. Claro. Oye, ¿cómo se hace un Patreon? Yo no lo sé. Un Patreon, pues es súper fácil. O sea, súper fácil. Patreon.com se quedan el 10%, pero Substack también se queda el 10% si pasas a un letrero de pago. Paso de hacerlo yo a mi bola ahora mismo y nada, es súper fácil. O sea, lo hice en unas cuantas horas, está hecho. O sea, es ahí, meter ahí, metes tu nombre o lo que sea del Patreon y estableces unos niveles y ya está. O tienes que establecer una idea o cómo has hecho tú el Discord y demás. El Discord lo hice aparte, pero es bastante fácil y no tienes por qué meter Discord. O sea, tú puedes meter solo un nivel si quieres y tú le pones ahí, pues mira, te leo el nivel de 10, por ejemplo. Vale. Si optas por esta opción tendrás acceso a todo, Discord, networking, no sé qué, no sé cuántos, experimentos, sesiones mensuales de preguntas y respuestas, Open Metrics de proyectos y mi presencia, que bueno, o sea, pues la valoro. Es decir, que me puedan preguntar y yo contestar es una cosa que tiene valor y bastante. Y sinceramente todo lo que se me vaya ocurriendo. Ni me acuerdo lo que puse. Me parece que cuando vean la entrevista van a ser conscientes del valor que tiene que tú estés ahí opinando. Claro, o sea, y es motivación también, o sea, porque al final es, quiero decir, el conocimiento, todo el mundo lo puede tener. Y tú buscas en Google y vas a encontrar cualquier cosa. O sea, si no encuentras algo en Google, raro. No existe, ¿no? Como decía Toys Aras, ¿no? Si no, hasta aquí no es un juguete. Sí. Entonces, pues es más otro tipo de cosas, ¿no? Y nada, y te puedes meter, únete por 10 euros. No lo he probado, la verdad, pero entiendo que después me va a llegar el dinero a algún sitio. Y pongo publicaciones ahí y mira, ya he puesto una para todos, que es cómo he ganado 300 dólares al mes los últimos tres meses. Vale. En una hora al mes. O sea, muy buena idea. Y después dos vídeos de experimento de monetización del print on demand este con Alex. Vale. Que es un día de 10-15 minutos. Pues he hecho uno cada dos o tres días contando qué ha pasado esos dos o tres días con la tienda online. No, no, es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El building public o algo así? Sí, ¿no? Sí, algo así. Lo que hace la gente ahora mucho en Twitter explicando lo que está haciendo, cómo lo hace y por qué. Pero tú ahí, es otra idea, claro. Este era el objetivo. Entonces dije, vale, ¿cuál es el paso anterior? Newsletter. ¿Cuál es el paso anterior para captar gente? Pues elegí Twitter, ¿no? Entonces empecé con Twitter, después empecé con la newsletter, bueno, más o menos a la vez. Y ahora es el momento de hacer esto, ¿no? Pero es un poco la forma de hacer las cosas. Quiero decir, si tú quieres tener una comunidad de pago, no abras una comunidad de pago si no te conoce nadie. Primero crea una audiencia, constrúyela y después pues ya está. Pues la gente que se meta, pues seguramente va a ganar más dinero que los que no se metan. Ahí lo dejas. Y no he hecho ninguna secuencia loca de venta. O sea, he preparado un mail para este viernes en el que pongo, mira, he hecho esto. Si te quieres meter, te metes. Y si no, pues no. Y ya está. Y a ver si funciona. Y si no funciona, pues ya veré cómo lo cambio. Y si funciona, pues fantástico. Claro. Y oye, en cuanto a inversión de bolsa o demás, ¿haces bolsa o qué inventes en bolsa? Sí. O sea, sobre todo en fondos indexados. Roboadvisors. Los Roboadvisors me gustan. O sea, ya te digo que no me paso, no miro mis inversiones. No dedico ni un minuto al mes. Lo dejas ahí y fuera. Invierto X cada mes y sin complicarme, largo plazo, sentido común. Y ya está. Como si compras a pisos para alquilarlos, pero sin necesitar mucho dinero para comprar pisos para alquilar. Claro. Vale. No, no. Claro. Si has establecido ahí, bueno, eso es lo que decía, un poco nudista, ¿no? Al principio y demás. Establecer ahí ciertas cosas, inversados y demás. O sea, yo también estuve en su época ahí, pero luego ya me cansé y lo dejé ahí un poco. Y entonces, tema de formación, de copy. Que dijiste que descubriste el copy y demás. Que has estudiado, autodidacta, algún curso. ¿Qué has hecho? Todo bastante autodidacta. O sea, sé bastante de todo y a la vez no soy experto en nada. O sea, sé de copy, sé de SEO, sé de email marketing, sé de diseño con WordPress, sé de CSS, sé un poco menos. Pero bueno, sé de Twitter, sé de todo. Pero a la vez tampoco soy experto en nada. O sea, cursos, cursos, cursos. Solo hice un curso, el primero, que fue de ActiveCampaign. Pero hace muchos años, de Alejandro Novas. Aprendí ActiveCampaign y además aprendí perfil de cliente, diferentes funnels, secuencias. Me fue bien. Y después hice el curso de SEO de Dean Romero, que ese sí que me fue brutalmente bien. O sea, porque era el momento en el que las webs de bolsa de mi temática no sabían SEO. Claro. Y yo fui de los primeros que aprendí SEO. O sea, y lo peté. Solo he hecho esos dos cursos. El resto, pues lo he ido aprendiendo. Claro, llevo, al final, Opinatronline empecé en 2015. Estamos a 2022. Son siete años, o sea, y no sé cómo aprendo, pero claro, solo que aprendas un poquito, ¿sabes? Y han pasado siete años, pues claro. No, no, es que está claro, porque una vez que aprendes una cosa ya se te va quedando y lo que dices tú al final, dominas muchísimas cosas, pero no eres experto en ninguna. Pero claro, al saber, al conseguir un perfil tan generalista, está bueno. Claro, o sea, ahora he montado una tienda online en una semana, nunca había montado una tienda online con Shopify ni Printful ni nada, pero hace siete años no hubiera montado una tienda online en una semana, ¿sabes? O sea, claro, todo suma, todo hace que ahora, pues obviamente, hay cosas que me parecen extremadamente fáciles, ¿no? O sea, como el match betting que estoy haciendo ahora de apuestas cruzadas, que se lo cuenta gente y le digo, es que es muy fácil. Y te puse a ganar 300, 500 euros al mes. Pero claro, a lo mejor no es tan fácil para según quién, ¿sabes? A mí me parece muy obvio todo lo que es de ordenadores y de buscar en Google y hacer no sé qué, no sé cuántos, pero no tiene por qué serlo tanto. Hombre, al haber hecho matemáticas, ¿no? ¿Has hecho mate? Ingeniería química. Ah, claro. Es que son cosas que, claro, tienen más facilidad eso. Sí, sí, supongo, pero el match betting, por ejemplo, hay una calculadora que te pone los números, o sea, no es que haya que calcular. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? No sé lo que es. Es aprovechar las promociones de las casas de apuestas y hacer apuestas cruzadas. O sea, no vas a ganar dinero con tus apuestas, pero vas a ganar dinero con las promociones. Imagínate, pues yo apuesto, o me dicen, apuesta 10 euros a que gana el Madrid, y si fallas te devolvemos 10 euros en apuesta gratis. Pues yo apuesto 10 euros a que gana el Madrid en un sitio, apuesto X euros, que me lo dice la calculadora, a que no gana en otro sitio, entonces ni gano ni pierdo de ahí, de hecho pierdes un poco, pero después tienes la apuesta gratis y al final terminas ganando 5 euros seguros, pase lo que pase, con ese partido. Ya, vale, vale, vale. Es la primera cosa en años que he encontrado que sea dinero extra al mes, seguro. Si no lo haces mal, o sea, si no la cagas. Es la primera cosa, creo. Lo que pasa es que eso, hay que tener cuidado porque últimamente o hace un tiempo, los chavales y todo eso se creen que van buscando ahí dinero fácil y demás, y de ahí a la ludopatía hay un peligro, ¿eh? Ya, hay más gente que me lo ha dicho. Yo no lo veo, o sea, porque yo lo hago para ganar dinero, ¿sabes? No hago apuestas absurdas, yo hago lo que hay que hacer. Igual que yo en la uni jugaba a póker. Claro. Y mi abuela me decía que estaba preocupadísima de que iba a perder la casa, y yo le decía, primero, no tengo casa. Segundo, juego para ganar. O sea, tengo una estrategia. Quiere decir, si empiezo a perder dinero o muerte, voy a dejar de jugar, porque yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y obviamente ganaba dinero. Claro, pero es eso. Pero en el póker también la gente se cree que es suerte. Mucha gente cree que el póker es suerte y no hay ninguna, no hay suerte. O sea, es un porcentaje tan pequeño. Ese tipo de gente a lo mejor no está hecha para los negocios online tampoco. O sea, la gente que se crea que los negocios online te metes y a los 10 días estás ganando dinero, pues o que te haces una página de Amazon afiliados o que te haces copy y a los 10 días te estás forrando, pues seguramente no es el tipo de gente que va a llegar a ganar dinero online. Pues lo mismo con el match betting y con el póker y con todo, ¿no? Y ahora entonces, aparte de más de estos proyectos y demás, ¿qué te dedicas? ¿Haces asesoramiento? ¿Haces mentorías? Porque yo alguna vez en Twitter sí que te he visto de voy a quedar con tal para darle pautas o darle ideas o tal. No. Yo es que hace como medio año, un año, pensé, vale, imagínate que me entran 2.000 euros al mes ya para toda la vida con Opinatron, que no creo, pero bueno. ¿Qué quiero hacer con mi vida, no? O sea, ¿a qué quiero dedicar mi tiempo aparte de vida social y pasármelo bien, que también lo hago? Y mentorías es una cosa que podría hacer. O sea, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar de dinero, de ganar dinero, me gusta ayudar a la gente, creo que tengo bastante conocimiento. Y entonces he empezado a hacer mentorías gratis para entretenerme. O sea, ahora es lo que estoy haciendo. ¿Me gustaría hacerlo a largo plazo? Y cobrando, sí, pero sin pasarme, porque nunca me ha gustado vender mi tiempo. O sea, nunca he ofrecido servicios online, nunca. Ni con Opinatron, ni con nada. Entonces, pues por ahora lo hago así como gratis para pasar el rato. Y sí, algún día a lo mejor lo haría cobrando, pero a muy poca gente. Claro. O a muy poca gente o a mucho dinero. O a mucho dinero, sí. Pero me gusta más el modelo de comunidad, ¿sabes? Claro. Y hacer mentorías ahí, pues grupales o cosas así, ¿sabes? Me gusta. Pero nada, al final, pues me entretengo de muchas maneras. Y ya te digo, justamente esta semana he trabajado mucho. Bueno, mucho. O sea, igual cuatro o cinco horas cada día. O sea, pero de normal a lo mejor trabajo dos horas de media. O sea, no es mi foco trabajar. No necesito trabajar. Tengo muchas cosas por hacer el día a día y me entretengo de muchas maneras. Lo malo de esto es que dices que la gente... Has dicho antes que el que se crea que por emprender online va a trabajar dos o tres horas al día y va a ganar dinero. Tú eres el ejemplo, ¿eh? O sea que... Pero yo llevo siete años y los dos primeros años trabajaba cinco o seis horas al día porque es lo que antes jugaba el LoL y ganaba cero. O sea, claro, ahora lo tengo todo muy bien montado, muy automático. Tengo muchos conocimientos. Yo siempre... El foco en mi vida así... No foco, pero bueno. Una cosa que siempre sin querer he hecho ha sido buscar la eficiencia. O sea, a mí yo soy muy vago. Entonces, si puedo hacer algo más rápido, lo hago. Entonces, soy muy eficiente. Muy, muy, muy eficiente. Claro. Eso creo que lo hablamos en verdad en un tuit una vez que te lo dije yo también de... Busca un bajo para hacer una tarea difícil que te lo hará de la forma más eficiente y más rápida posible. Y es así. O sea, yo también intento ser eficiente y hacer lo menos posible o estar ahí. Lo que pasa es que es verdad que yo... Procastino mucho, sí. Yo soy muy de... Me disperso. No mozo. Que igual te pasa a ti. Depende. O sea, con algunas cosas sí. Y entonces son cosas que al final seguramente termino no haciendo. Pero a mí me funciona súper bien empezar a hacer. O sea, el otro día me levanté. Creo que lo puse en Twitter. Me levanté sin ganas de trabajar el domingo, pero tenía tres horas y a la vez quería hacer cosas. Entonces dije, va, voy a hacer una cosa. Y al final se me pasaron las tres horas volando, ¿no? Si no sale, pues no sale. O sea, como suelo tener todo muy preparado. O sea, en newsletters tengo ahora ocho escritas y saco una semana. O sea, sé que puedo estar dos meses sin trabajar si no quiero y no pasa mucho. O sea, sí, bueno, no publicaría en Twitter. Que eso sí que es un poco más... Pero no soy mucho de procrastinar si la cosa me apetece. Y si no me apetece, no la hago. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿De dónde sacas las ideas de historias? Porque has dicho, me fui diez días a Menorca de vacaciones y volví con un montón de ideas. ¿De dónde sacas ideas o cómo fluyen? ¿Cómo las anotas? O sea, no creo que las saque así de cero. Por ejemplo, lo que he hecho después de Menorca ha sido la tienda online que surgió porque vi a Alex, que eso más que ideas era motivación, ¿no? Que a lo mejor otro día ni le hubiera escrito en Twitter o no le hubiera propuesto de hacerlo a medias. Y la comunidad que llevaba dos meses pensándolo, lo que pasa es que me daba pereza. Entonces, después de diez días de no hacer nada, tengo ganas de hacer cosas. Pero, o sea, muchas cosas, muchas ideas las he sacado de podcasts. De hecho, de un podcast en concreto, que es el podcast que más escucho, que me encanta, que es The Side Hustle Show. Side Hustle Show, ¿sabes? Side Hustle es como le llaman los americanos a esto de buscar ingresos extra, más o menos. Son entrevistas a gente que gana dinero de mil formas diferentes y siempre que escucho un podcast saco un montón de ideas. O sea, un montón de cosas de las que he hecho, las he sacado de ahí, que no es que te lo digan, ¿eh? O sea, pero claro, yo lo pienso con mis gafas de ver las cosas, ¿no? Entonces digo, ah, podría hacer esto. Y eso me motiva bastante. Entonces, en el avión me pongo un podcast y es que ya me da para bastante. No hago nada más. Y muchas cosas son cosas que tengo en la cabeza. Y digo, vas, esto me gustaría hacerlo algún día. Y más que sacar la idea es sacar la motivación y las ganas. Claro, hombre, en tu caso, claro, la motivación es no aburrirte, ¿no? Sí. Pues un poco ahí tu leitmotiv, ¿no? De decir, ostras, a ver qué hago. Esto me gusta. Si te gustan y te das cuenta, ¿no? Si son muchas horas o pocas horas. Te pones ahí a saco y ya está. No aburrirme y a la vez hacer algo productivo. O sea, porque me podría ir a escalar cada día, que me gusta bastante escalar. Me podría quedar con gente. Tengo bastante vida social también. O sea, a la vez encontrar el equilibrio de decir, va, si llevo tres días sin tocar el ordenador, voy a hacer algo. Porque sé que, al final sé que si no hago nada, lo pagas en el futuro, ¿no? O sea, es lo que ahora siembra después recoges. Entonces, ¿podría estar dos años o un año sin trabajar y seguir ganando dinero? Supongo que sí. Pero no podría estar diez años sin trabajar y seguir ganando dinero. Y no quiero volver a ser profe. O sea, si tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿no? Pues bueno, al menos habré estado unos años sin serlo. Pero preferiría no tener que hacerlo. Vale, vale, vale. Está genial. Entonces, ahora, venga, un momento así un poco de spam, aunque ya lo has dicho y demás, pero los libros, futuros proyectos, algo que aún no ha salido y que a lo mejor, aparte de la membresía, ya estás ahí rondando en la cabeza. A ver, los libros, que ya ves tú, que yo por cada libro que vendo gano tres euros. O sea, a no ser que te miren diez millones de personas. Ojalá, ojalá. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Hombre, pues libros tengo tres en español, en Amazon. Pero al final, con Opinatron no gano dinero con libros, gano dinero con la afiliación. O sea, mi motivación es que la gente levante el culo del sofá, que se dé cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas y que si no eres feliz, no tiene sentido no ser feliz. O sea, ¿qué es lo que te hace no ser feliz? O sea, yo podría haber optado cuando empecé a trabajar de profe por decir, bueno, pues 40 años es lo que hay, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Pero bueno, al menos buscar alternativas. Entonces, yo siempre persigo eso. O sea, el dinero llega, pero no soy mucho de vender. O sea, lo que quiero es que la gente aprenda y que haga cosas y que sea más feliz de lo que es ahora. Idealmente, el máximo feliz que se pueda, ¿no? Más proyectos, pues ahora mismo, o sea, tengo muchas cosas en marcha, pero ninguna que venda realmente. O sea, mi comunidad es la que más, pero porque me apetece, ¿sabes? Porque es lo que ahora me ilusiona, ¿no? Entonces, pues que se metan en mi newsletter, que la tengo aquí abierta porque no es el nombre, que se llama ingresosextraonline.substack.com. Me sigan en Twitter, que eso, para que descubran un poco lo que hago, ¿no? Y que me hablen. Yo les voy a contestar. Se metan en mi comunidad, me saluden, que me digan, eh, vi la entrevista con Rodrigo y me encantó. Y al final es esto. Eso mola, ¿no? Que te gusta conocer gente, ¿no? Y hablar y demás. A mí también, yo este canal también lo hago por eso, porque me encanta hablar y conocer gente súper interesante y que siempre se aprende un montón. Claro, es que yo ayer hablé con Nahuel Casino, que no lo conocía. Hicimos una videollamada, nada. O sea, no grabando, sino hablando. Y yo pensaba, esto se supone que es trabajo. O sea, esto que estamos haciendo ahora se supone que es trabajo. Porque para mí no es trabajo. O sea, si no me gustara hacer esto, no lo haría por 50 euros. Y ahora lo estoy haciendo gratis y me da igual si nadie se mete en ningún sitio ni nadie me compra un libro. O sea, no voy a pensar que he perdido el tiempo. O sea, me lo estoy pasando bien. O sea, podría estar horas hablando de esto porque es lo que me gusta, ¿no? Claro. O sea, a mí también, ¿eh? O sea, es así. Es decir, y hay veces que corto entrevistas un poco ya porque, bueno, yo estaría aquí hablando así toda la tarde y al final llegas y dices, bueno, me ha quedado una entrevista de tres horas. Y llega la gente y dicen, estos dos locos aquí hablando. Y se pasan y yo tengo que hacer cosas. Y nosotros ahí, bueno, pues tenemos tiempo. Y además esta no la pueden poner a por dos de velocidad porque yo hablo rápido. Yo también hablo muy rápido, ¿eh? Pero es verdad que yo ya hay... Yo me acostumbro casi todo a escucharlo por dos, ¿eh? Porque... Yo la mayoría de cosas. O sea, llega a ver hasta series de Netflix a dos y medio, ¿eh? Que creo que es lo máximo, que la del juego del calamar. El juego del calamar que todo el mundo... Y yo la vi y dije, esto es un poco lento y es un poco rollo, ¿no? Y digo, venga, va, a dos y medio. Y como lo veo todo original y leo muy rápido, era todo... Y yo decía, digo, vale. Y dije, ala, acaba. Digo, ya puedo opinar de si me gusta o no me gusta. Pero la vi a dos y medio y dije, joder. Yo en Netflix nunca lo he puesto a... O sea, ni me lo había planteado. Yo son más charlas, TED o cosas así. Pero el podcast que te he dicho, por ejemplo, no lo escucho a por dos. Lo escucho a por uno. Porque mientras escucho voy pensando en cómo adapto eso a mis ideas, ¿no? Entonces... No, sí, un podcast sí, pero... No me digas tú que los audios de WhatsApp no los escuchas a un y medio o por dos. Sí, los de alguna gente. Pero hay gente que si lo escucho a por dos... No lo entiendo. Claro. Eso sí. Me gusta, ¿eh? O sea, me gusta la gente que habla rápido. Pero es verdad que llega un momento que... A veces ya me ha pasado que escucho a mucha gente a un y medio o por dos. Y cuando está diciendo algo muy interesante y lo pongo a uno, digo, coño. Ya no me acordaba de cómo era su voz real. Porque como sale la boletita de... Y dices, hostia. Dice, onda. Es verdad que era así. Pero es curioso la inmediatez con lo que nos gustan ahora las cosas. Para no perder tiempo. Claro. Pero es porque tenemos... Bueno, a veces no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero porque tenemos muchas cosas o queremos hacer muchas cosas. Y claro, pues si no te pones, pues no... O sea, no te da para todo. Es que no te da. O sea... De hecho, yo ahora... Mira, ahora que tengo otra idea de algo que quiero hacer. O sea, otra cosa que hice que no te he contado. O sea, en enero de 2019 hice cinco cursos en Udemy. ¿Vale? Así en un mes. Porque quería probar. O sea, eran cursos que no encajaban en Opinatron de cosas de esto. Pues de ganar dinero, de marketing, que ya era como quería contarlo, pero no tenía sitio. Y dije, va, voy a hacerlo y a ver qué pasa. Y no les he hecho nada más. Y me siguen entrando 20, 30, 40 euros al mes de los cursos estos. Desde hace tres años. Entonces eso es otra cosa que quiero volver a hacer. Ahora quiero hacer otra tanda de cuatro o cinco cursos de cosas nuevas que he aprendido y meterlas en Udemy. Pero claro, ¿cuándo? ¿Sabes? O sea, si no me pongo las cosas a por dos, ¿cuándo voy a hacer mis cursos de Udemy? Pero eso es una cosa que a lo mejor dentro de dos meses me iré de viaje, volveré con ganas de hacer cosas porque habré estado diez días sin hacer algo y diré, venga, voy a hacer los cursos de Udemy. Entonces son cosas que llevo en la cabeza, que van reposando y de repente un día digo, venga, hoy la hago. Pero casi nada sale de cero y lo empiezo a hacer ya. La tienda online, pero porque fue casualidad. Tienes que viajar más. El año pasado, desde junio hasta diciembre, hice diez viajes. Guay, ¿no? Yo soy de la idea de que viajar es obligatorio. O sea, abre la mente y te cargas pilas, pero conoces gente, culturas, otras formas y vuelves a ir diciendo, guau. Sí, que tampoco me fui muy lejos por el COVID, pero bueno, pero ahora estoy viajando mucho a Menorca, que conozco mucha gente ahí, entonces ya es muy diferente, ¿sabes? Y no es lo mismo este año, he viajado cuatro veces, pero creo que tres han sido a Menorca y una a Barcelona. O sea, no me he ido a ningún sitio muy... Buah, Menorca, Menorca es súper bonito. Bueno, no te creas que he ido a hacer turismo. Claro. No, no. A pasar el rato con gente que también me cae bien. Eso es lo importante, pasárselo bien. Pues oye, Marc, llevamos ya casi una horita, me lo he pasado genial, he aprendido mucho, sobre todo ese lado emprendedor que dices, que me ha hecho gracia que tú mismo no te hayas definido nunca como emprendedor, cuando has hecho un huevo de cosas y vas a hacer otras más. Yo, hostia. Mira. Es que me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo te prometo que no sé decir. O sea, cada día hay una cosa, pues ahora los negocios online o tengo una web o no sé qué o no sé cuántos, pero sí que está llegando a un punto y llegará más, espero, en el que ya no sea solo opinatrón, sino que sean muchas cosas. Entonces, pero es que después la gente te pone una cara rara de... Yo creo que cuando les digo a qué me dedico se piensan que vivo con 100 euros al mes y que debajo de un puente seguramente. Yo creo, y tampoco me esfuerzo mucho en cambiar esa visión, o sea, me da un poco igual, ¿no? Pero, claro, que piensen lo que quieran, que mientras tú estés feliz es lo importante. Pues nada, pues un placer haberte conocido y espero leerte por Twitter, que es donde más te mueves y demás, y a ver cómo van todos esos emprendimientos que seguramente irán bien, ¿vale? Un placer, Rodrigo, encantado de estar por aquí. Vale, chao, chao, hasta luego. Chao.